Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, iniciando en el verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Que las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. Y quiero usar como tema, en esta mañana, las piedras del desierto. Las piedras del desierto. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, sin el cual no estuviésemos aquí el día de hoy. Y, Señor, estoy alegre de que el cristianismo está edificado en amor y no en fuerza. Porque si fuese edificado sobre la fuerza, nosotros falláramos. Pero gracias a Dios que está edificado en amor. Y te pido, Señor, que me ayudes para ministrar el día de hoy. Y yo lo pido todo en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Las piedras del desierto. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Dios, obrando a través de Moisés, iba a durar solamente unos dos años en el desierto, en vez de los cuarenta que estuvieron allí. Y en esos dos años, Dios quería mostrar a Israel de que él podía preparar una mesa en el desierto. Piense usted acerca de esto. No había nada que podían comer. No habían animales, no habían conejos, no habían animales, no había nada más que serpientes y lagartos. No habían ciudades, no habían pueblos, no habían aldeas donde podían ellos comprar alimento. No habían granos, no habían nada que podían comer. Y Moisés le dice al Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a sostener, alimentar dos millones de personas o más en este gran desierto, sin ningún medio visible para hacerlo? Aún hasta Moisés se lo preguntó. Pero como dice el salmista, Dios le mostró a Moisés y al pueblo de Israel que podía servir una mesa en el desierto. No solamente durante dos años, sino que lo hizo por cuarenta años. Gloria a Dios. Él puede cuidarlo a usted. Él puede cuidarlo a usted. Dije que Él le puede cuidar. Si usted le conoce, si usted le sirve, si usted está atado a esa mano, no importa cuántos demonios vengan en contra de usted, no importa cómo el diablo venga en contra de usted, usted va a llegar al otro lado. Aproximadamente al cierre de esos 24 meses, dos años, Israel envió unos 12 de los líderes de las tribus a la tierra de Caneán para espiar la tierra. Enviaron espías. Realmente no tenían que hacer eso, pero lo hicieron. Y mostró en un sentido que tenían falta de confianza en Dios. ¿Y qué importancia tenía lo que estaba allí? Si Dios está con usted, ¿quién puede estar contra usted? Usted no entendió eso. No, no, no. No lo entendió. Usted dice, hermano Swagher, es que usted no sabe. Yo sí sé. Yo sí sé. No importa quién está en contra de usted. Si Dios está con usted, ¿quién? Puede hacer la diferencia en contra de usted. Doce volvieron, como doce fueron. Diez dijeron, no podemos. Dos, Josué y Caleb dijeron, sí, sí podemos. ¿Usted ha notado que realmente nunca recordó los nombres de aquellos que dijeron que no se podía? Todo el mundo recuerda los nombres de los dos que dijeron que sí. Josué y Caleb. Gloria a Dios. Yo lo siento esta mañana. Diez dijeron, no podemos tomar esa tierra. Tienen realmente ciudades fortalecidas. Hay gigantes que habitan en esa tierra. Pero Josué y Caleb dijeron, me encanta, me encanta la terminología de Josué. Él es como un hombre de la calle. Él dijo, son pan para nosotros. En otras palabras, nos vamos a comer vivos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero usted que sepa usted que esos demonios que vienen en contra de usted han sido criados para que nosotros lo podamos vencer. Todo el poder de la oscuridad lo podemos vencer. Todo lo que Satanás hace lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Dios. Diez dijeron, no podemos. Dos dijeron, sí podemos. Yo quiero mostrarle algo a usted esta mañana, lo poderoso que es que usted como creyente acerca de las palabras que salen de su boca, muy importante. No es así como aquella persona que no es salva, que no conoce a Dios Usted que es redimido, escuche Usted es heredero de Dios Un coheredero con Jesucristo Las palabras que salen de su boca Deben de ser palabras de fe En vez de palabras de dudas Yo quiero que entre eso en su corazón el día de hoy Cuando usted empieza a hablar negativamente Ahora, un momento, permítame interrumpirme acá Porque nuestros amigos de palabra de fe le dice a usted Que usted puede tener todo tipo de confesión Y usted puede hacer lo que quiera No, no es así Usted puede confesar a todo lo que Él quiere Claro que sí No todo lo que usted quiere Pero la confesión es muy importante Y nosotros hemos dejado esto a un lado Por ¿Qué palabra puedo decir acá? Por la abundancia De tratar de traer cosas a suceder con nuestra boca Que Dios nunca quiere eso Que Dios no las quiso así Pero si usted camina cerca de Él Y Él le dice algo a usted O ya está aquí en su palabra Nunca debe de haber Una palabra de duda Que salga de su boca Jesús dijo Todo el que diga Todo el que le diga a ese monte Muévete y échate al mar Y no dude en su corazón Oígame bien Sino que crea lo que está diciendo Así sucederá Todo lo que Él diga Va a suceder ¡Woo! Jesucristo dijo Por tus palabras estás condenado O por tus palabras sois justificado Jesucristo dijo Si mi palabra está en ti Y tú en mi palabra Y usted puede anexar Y puede pedir lo que guste Y será hecho Él dijo Si piden Recibirán No, no, no Eso no fue lo que Él dijo Yo sé que eso es lo que usted piensa Que Él dijo Pero eso no fue lo que Él dijo Lo que Él dijo fue Mejor que eso Él dijo Cada uno Que pide Recibe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, gloria a Dios! Así que déjenme decirle El diablo hace que algunos de ustedes Crean que Dios solamente contesta La oración de algunos Pero no para la mía Pero este libro dice Que todos 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 los que piden Reciben Aquel que busca Encuentra Aquel que toca Se le abrirá la puerta Yo quiero personas con este ministerio En esta iglesia Ahora si usted está sentado Mirándome De una manera extraña Con los ojos doblados Con los ojos así Por favor vaya a otro lugar Yo no necesito personas Que dicen que no podemos Yo necesito personas Que digan podemos Yo necesito un pueblo Que diga podemos Podemos tocar este mundo Con el Evangelio de Jesucristo Nosotros podemos tocar El corazón y las vidas De millones Nosotros podemos llegar A cada hogar En los Estados Unidos De América Podemos llegar a China Podemos entrar en Japón Podemos a toda África En toda Centroamérica Suramérica Todo el mundo Yo prefiero pedir demasiado Y recibir solamente La mitad de lo que pedir Que pedir nada Y recibir eso Realmente el único lugar Donde usted va a estar Si usted está diciendo Que no podemos Es en el desierto Ahora Josué y Caleb Sus palabras eran tan fuertes Ellos dijeron podemos Aunque ellos fueron retrasados La incredulidad y la duda De casi todo el pueblo De Israel Los retrasó Pero aún así Ellos entraron A la tierra prometida Oh no, no, no Me entendieron No me entendieron Las palabras de Josué y Caleb Ambos Aunque Me parece que Caleb Tenía 85 años de edad Entraron a la tierra prometida Josué Cuando llegó allá Dijo Yo quiero una porción especial Y de acuerdo a la palabra De Jehová Le dieron la ciudad Que él pidió Tigna será Y allí edificó ciudad Y allí habitó Habían gigantes En aquel lugar Pero Josué Los derrotó Diez hombres Dijeron no podemos Y eso condenó A toda la nación Toda una generación Dos dijeron podemos Y ellos entraron Lo voy a reiterar Una vez más Yo necesito Gente de fe En este ministerio ¿Quién hubiese imaginado Que dos años atrás Nosotros estábamos tratando De recaudar 300 mil dólares Al mes Y si llegábamos Cinco Que a veces Sucedía Estábamos en el cielo Me estábamos hablando De 500 mil dólares Pagábamos más cuentas Y este jueves Vamos a empezar A solicitar Casi 2.6 millones De dólares Ahora un momento Un momento Un momento Yo no quiero Que usted quede poco Grite más fuerte Yo quiero Que usted grite Del tamaño Que está dando Ahora estoy Escuchando Pero Vamos a recaudar Esos fondos Vamos a recaudar Esos fondos Y en segundo lugar Dios va a bendecir A cada persona Que participa No importa Quienes sean Si solamente Es un centavo De una viuda O si son Diez miles Decenas De miles De dólares Dios le va a bendecir Bueno Yo sé Pero La duda No hace nada Si usted Hora Hora Yo quiero que el diablo Escuche esto Able To go up And take The country And possess That land From Jordan All to the sea Though The jobs May be there Our way To hinder Our God Has given Us That Victory Ho My Lord Oh Señor Alguien en este lugar Debe de exaltar a Dios Alguien Tiene que exaltarlo Podemos And possess The land Jordan To the sea Though The jobs May be there Our way To hinder Our God Our God Has given Us That Victory Victory Well I'm Going Through Thank God Well I I'm Going Through I'll pay The price Whatever Others Do I'll take The way My Lord's Holy Ghost Fulfilled Because I Started Out With Jesus I started Out With Jesus And I'm Going Going Through Glory to God And I Wouldn't Take Nothing From My Journey Now Gonna Make It To Heaven Somehow Though The world May Criticize Me Won't Recognize My Name I've Shoved Aside Everything That's Got A Name All The Wealth I Want Worldly Fame If I Could Still I Wouldn't Take Nothing For My Journey Now Glory To God Hallelujah Hallelujah Well I'm Free From The Fears Of Tomorrow Well I'm Free From The Fears Of The Past Well I Traded My Shackles For A Glorious Song And I'm Free Praise The Lord Free At Last Glory To God My Lord Hallelujah Podemos 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 Pueden tomar Asiento My Lord Oh Señor. Alabado Dios. Aleluya el Cordero. Gracias Jesús. Ahora están a la orilla del Jordán mirando a Jericó una de las ciudades más fortalecidas en el mundo de aquel tiempo. Yo he estado al río he estado en el río Jordán Don y yo bautizamos 200 o 300 personas allá en el Jordán en un viaje que estuvimos en Israel y yo pensaba pero Señor no trajimos tantas personas con nosotros. Estoy hablando en serio. Y la línea se iba haciendo cada vez más y más y más larga. Y me di cuenta después que había esos autobuses y alguien estaba diciendo el hermano Swagger y su hijo están ahí bautizando y las personas empezaron alineándose rápidamente con ropa con todo lo que tenían puesto. Yo pensé Señor si lo sigas enviando vamos a bajar algunos que no vamos a poder levantar. me sorprendí bauticé a una señora en el océano pacífico allá en San Diego, California. Ella vivía en La Joya una de las lugares más ricos en el mundo en el borde del pacífico un lugar bello y ella fue salva a través de la programación ella pagó por ese edificio de televisión que usted ve allí. Estaba yo pensando mientras entré el otro día que ahora ya está con el Señor pero piensa de lo que hizo el dinero de ella para alcanzar al mundo. Y ella me dijo yo quiero ser bautizada y yo le dije bien no hay problema. Yo dije bueno encuentro una iglesia y ella dijo no yo no yo no puedo ir ella estaba muy enferma dijo ¿qué tal en el océano aquí en el frente? Yo le dije sí es agua y llegó el momento fuimos nosotros y ella tiene su enfermera con ella y su enfermera dijo yo quiero ser bautizada también. Lo que yo no sabía era que la corriente por debajo del agua allá en La Joya era bastante fuerte yo estaba ahí hasta la cintura y con la enfermera dije en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y esa corriente nos llevó a los dos realmente estamos hablando del mantismo esa mujer fue súper bautizada estuvimos dando vueltas no estamos jugando estoy hablando en serio estábamos dando vueltas ahí debajo del agua yo pensé señor si yo bautizo a esa señora si se va a morir tenemos que hacer algo acá así que nos acercamos más a la a la orilla el agua estaba más o menos acá y tuve que esperar que una ola entrase para yo poder bajarla y la ola no venía prediqué un pequeño sermón me dijo señor me dijo yo pensaba que algo estaba mal finalmente llegué al momento que llegó la ola la bajé y la subí otra vez sin matarla así que el Jordán el Jordán normalmente solamente tiene tres o cuarenta pies de ancho nosotros pensamos en el Mississippi acá usted puede poner cincuenta jordanes en el Mississippi pero en el tiempo de la inundación cada año en aquel tiempo no había irrigación hoy en día pues le sacan agua y es distinto pero en aquel tiempo no había manera de sacar agua del río entonces en la primavera con las lluvias se inundaba aumentaba casi veinticinco treinta veces su tamaño regular y en esa área donde entraba el mar muerto cruzando a Jericó o al cruzar de Jericó los historiadores nos dicen que probablemente tenía una milla y media o dos millas de ancho y más de cuarenta pies de profundidad normalmente solamente está hasta la cintura de profundo y ahí cerca hay una vamos a decir un un valle que baja si esa agua se esparce en esa cañada podemos decir y ahí es donde Dios dijo ahí es donde Dios le dijo van a cruzar ahora piense usted en esto él pudo haber hecho que llegasen ahí en otro momento cuando el agua estaba muy fácil de cruzar a la rodilla o a la cintura 40 pies de anchos pero los lleva allí o los llevó allí en el peor tiempo del año en lo que tiene que ver con las aguas y el crecimiento de las aguas por qué hace eso Dios usted ha notado de que me dijo cuando él dijo yo voy a abrir esta puerta ancha para el ministerio para las finanzas para ti para Francis y para el Espíritu Santo pero me dijo vas a tener que usar tu fe yo he dicho ahora él me dijo yo he decretado en el mundo espiritual gloria a Dios pero él dijo vas a tener que usar tu fe él hace estas cosas para fortalecer nuestra fe él siempre está fortaleciendo o causando que cosas sucedan para fortalecer nuestra fe Donnie dijo algo el domingo en la mañana unas cuantas semanas atrás dentro de su predicación que estas cosas el Señor permite y a veces nosotros fallamos pero él no detiene la situación cuando usted falla él lo levanta a usted y usted dice Señor perdóname y él le perdona y él empieza con usted inmediatamente otra vez otra vez de camino ¿me entiende? Donnie dijo fallar la prueba no quiere decir que usted pierde la guerra porque el Señor no tiene una penalidad de tres puntos como el béisbol o California tres strikes y está afuera mientras mientras usted está en ese lugar bateando esa pelota aunque tenga que tirarle cien veces él va a dejar que usted lo haga gloria a Dios bien el Señor le habló a Josué y le dijo es tiempo de avanzar ahora dile al pueblo santificaos santificaos porque mañana el Señor hará grandes cosas en medio de ustedes yo quiero que usted escuche eso santificaos porque mañana dijo el Señor va a hacer grandes cosas para ustedes las últimas semanas realmente meses el Señor ha estado tratando con mi corazón para acercarme más a Él tengo que acercarme más a Él y cómo usted hace eso o cómo lo hacemos cómo nos acercamos más a Dios usted solamente puede acercarse de una manera y eso es por su fe y no tuvo este testimonio que él agradó a Dios y luego dice sin fe es imposible agradar a Dios esa es la fe y obviamente usted tiene que mirar su vida si hay algo allí que no es agradable al Señor su fe en Cristo y la cruz ahí es donde está y su vida de oración su vida de oración yo sentí que el Señor me estaba diciendo yo quiero que aumentes que tú aumentes tu vida de oración y yo he hecho esto y no me gana nada eso por favor no malinterprete eso no me hace que yo me merezca nada pero es comunión con él y esa relación que tiene y debe de ser fortalecida que es lo que la oración hace y yo hablé con él acerca de las cosas que necesito y me di cuenta que tiene mucho más que decirme a mí de lo que yo tengo que decirle a él y yo sentí que tengo que aumentar tenía que aumentar mi fe y asegurarme de que sea de acuerdo a la palabra santificados ahora eso es terminología del antiguo testamento yo no tengo el tiempo para entrar en eso tomaría mucho tiempo lo voy a dejar ahí pero santificados porque mañana el señor hará grandes cosas en medio de vosotros ahora yo quiero decirles lo siguiente a ustedes en el santuario radio televisión el internet también mañana mañana el señor va a hacer grandes cosas en medio de nosotros él está diciéndonos a nosotros como le dijo al pueblo de israel santificados pídanle al espíritu santo que los limpie pídanle que señale cosas en su vida que no deberían de estar allí a qué punto puedo llegar con eso algunos de ustedes cuando están martillando un clavo y se pegan en el dedo ustedes esperan que el señor no llegue en ese momento porque alguna de las cosas que ustedes dicen estoy tocando a alguien aquí un joven le entregó su corazón al señor le dijo a sus amigos le he entregado mi corazón al señor y le pegó a su dedo estaba sangrando y empezó a agarrar el dedo y empezó a brincar en todo el lugar diciendo gracias Jesús gracias Jesús dijo estás salvo de verdad eres salvo de verdad porque anteriormente él podía decir las malas palabras que tornaban el lugar azul en los tiempos metodistas antiguos cuando enseñaban santificación como una obra de la gracia en otras palabras usted es santificado y no peca más pero bueno dejamos eso a un lado les enseñaban y un caballero le dijo a su esposa le dijo fui santificado anoche y ella dijo vamos a ver él estaba ordeñando a Betsy en la mañana temprano en la mañana su vaca y yo ordeñé una vaca solamente una vez la vaca estaba loca la vaca perdió la cabeza o algo no sé entonces él estaba ordeñando esa vaca y estaba sentado y estaba hablando la vaca y estaba en esa ubre usted pensaba que yo iba a decir otra cosa ¿verdad? estaba ordeñando y esa vaca le pegó en la cara con la cola y él brincó y le pegó lo más fuerte que podía y miró la esposa y le dijo todavía no está santo todavía no todavía no y usted dice el pueblo de Dios no pierde su temperamento de esa manera hermano Swagger el pueblo de Dios no es loco tampoco como lo es usted si usted piensa que no lo hacen a veces sí la próxima mañana es lo mismo ni siquiera se sentó y ella le pegó con la cola y él le pegó fuerte fuerte le pegó su esposa estaba en la puerta de atrás dijo todavía no todavía no la próxima mañana le dijo yo esta vez lo voy a hacer bien ahora sí yo estaba en la iglesia orando hasta la medianoche anoche así que ahora voy a estar bien se sentó empezó a ordeñar la vaca Betsy la ordeñó totalmente y ella estaba ahí dócil y dijo así es como debe de ser terminó de ordeñarla se dio vuelta para levantar algo y ella le puso los dos cuernos en la parte detrás de él y se levantó con la cabeza adentro del envase de la leche se puso de pie y corrió hacia ella lo más pronto que podía y la abrazó y le dijo Dios te bendiga Betsy la esposa le dijo ahora sí ahora sí ahora sí santificados ahora es esta terminología del antiguo testamento y no voy a entrar en eso ahora porque mañana el Señor hará grandes cosas entre nosotros y es que usted cree eso será que usted cree eso que mañana él va a hacer grandes cosas él está haciendo grandes cosas hoy hizo maravillosas cosas ayer pero amigo no hemos visto nada todavía mañana él va a hacer grandes prodigios en medio de nosotros ahora mire esto observe el Jordán está crecido y tiene una de las ciudades más defendidas en el mundo Jericó tiene cananeos filisteos gaseos azodeos azcalaneos etc todos enfrentándose a ellos y aún así dice mañana el Señor va a ser prodigio en medio de ustedes tengo que avanzar se está acabando el tiempo ustedes me han dañado el sermón estoy tratando de llegar a esas piedras y el Señor le dijo a Josué busca a los sacerdotes y busca el arca del pacto ponla en los hombros de los sacerdotes el arca del pacto era simbólica del trono de Dios ahí estaba el Espíritu Santo los sacerdotes eran tipos de Cristo y una distancia de aproximadamente media milla entre el pueblo y el arca y que aquellos con el arca empiecen a marchar hacia el Jordán oh Señor yo he estado allí al pie de ese monte y ese pueblo estaba realmente bueno esa montaña gradualmente asciende de la topografía de esa tierra y podían ver podían ver que estaban a media milla y por qué esa separación porque en el tiempo del antiguo testamento el pueblo no podía acercarse al arca porque la sangre de animales de machos cabríos no podía quitar el pecado así que solamente los sacerdotes podían tocar o manejar el arca y solamente el gran sacerdote en el día de expiación podía entrar al lugar santísimo pienso usted en eso si ellos hubiesen acercado hubiesen muerto un saludo un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo quiero que usted entienda eso ahora desde la cruz, porque la cruz espió todo pecado, pasado, presente y futuro para todos aquellos que creen. Lo dije la semana pasada o la semana anterior y lo voy a reiterar. Jesucristo murió no solamente por los pecados de los pecadores, pero Él murió por los fracasos de los santos también. ¿Entendieron eso? Yo nunca he escuchado esa palabra hasta que yo la leí. Hasta que la leí unas cuantas semanas atrás, nunca lo había escuchado. Y yo quiero reiterar eso una vez más. Él murió no solamente por los pecados de los pecadores, tan malos como puedan ser, pero Él también murió por los fracasos de los santos. Así que escuche. Levántese. El diablo le ha dicho a usted que Dios está cansado de usted. El diablo le ha dicho mentiras que usted se ha arrepentido tantas veces y ya Dios no quiere escuchar la voz suya. Eso es una mentira de las pailas del infierno. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue solamente por los pecadores, pero también por los santos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y síganlo a media milla de distancia aproximadamente. Ahora, todo lo que el Señor le dijo a Josué que hiciese fue que los sacerdotes empiecen a caminar hacia el Jordán. Es una milla y media de anchura, 40 pies de profundidad del río. Y están caminando con ese arca en sus hombros. En Jericó estaban mirando. ¿Qué están haciendo esa gente? ¡Destruyan ese farro! Las embarcaciones grandes ya no pasan por aquí. Ya no necesitamos eso aquí. Pero gracias a Dios, que cuando yo estaba en ese mar tormentoso, yo vi esa luz a tiempo. Vi ese faro a tiempo. ¡Gloria a Dios! Y cuando esos hombres que llevaban esa arca, caminando lentamente hacia ese inundado o crecido Jordán y tocaron el agua. Y en el momento que hicieron eso, alguien en Jericó dijo, ustedes están viendo lo que está pasando. Ustedes están viendo. Miren, 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 miren. El agua se está echando atrás. Miren, 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 miren. Y es como que una pared está en el mar y es dos millas. No hay nada más que un camino seco. Y otra persona se dio vuelta en Jericó y dijo, ¿alguna vez han visto algo así? No, permítame decirle algo a usted, lo que el Señor va a hacer mañana, lo que el Señor va a hacer mañana. Ellos van a ver millones que van a decir, ¿alguna vez has visto algo así? ¿Alguna vez has visto algo así? ¿Alguna vez servimos a un Dios maravilloso que no solamente puede abrir el Mar Rojo, pero puede abrir el río Jordán? Le dijeron al pueblo de Israel, los días de milagro se terminaron. Y ellos caminan en medio de ese lugar y están ahí cargando esa arca en tierra seca. Y el agua está detenida por allá. Ahora, si usted enciende la televisión en algún momento en el canal de historia, ellos le van a decir a usted cómo eso sucedió. Fue un terremoto que sucedió, según ellos, ellos no saben exactamente dónde, pero movió las placas 200 pies debajo de la tierra y causó que subiesen y entonces eso hizo que el agua se echase atrás. ¡Oh, oh! En cada horno. Y ellos entraron al lugar frío. ¡Qué tonto, ¿verdad? ¡Qué tonto, qué estúpido, qué idiota esta idea! ¡Qué absurdez! ¡Absurdo! ¡Idiota! Pero, ¿y cómo llegaron ahí al lugar frío? No hay lugar frío allí. Ellos estaban negando el poder del Dios Todopoderoso. ¡Dios puede! ¡Dios puede! ¡Dios puede! ¡Dios puede! Y Josué dijo, vengan. Y dos millones y medio de israelitas, muchas personas, ¿saben? Son bastantes personas, dos millones y medio por lo menos empezaron a caminar. Y cruzaron ese río Jordán. ¡Ja, ja, 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 ja! Y puedo escuchar a Rahab ahora mismo, contándole a las personas que están todos dentro del apartamento de ella, porque ella los tiene a todos ahí dentro. ¡Gloria a Dios! Y dice ella, ¿están viendo eso? Porque ella vivía en el muro. Ella podía ver. Estaba diciendo, ¿ven eso? Ese es el Dios al que yo he aceptado. A ese es que yo le dije que sí. ¡Gloria a Dios! Los sacerdotes cruzaron en tierra seca y los sacerdotes estuvieron en medio donde estaba esa pared de agua y otra pared de agua allá, tal vez dos millas de tierra seca. Y estaban allí de pie con el arca. Y el pueblo cruzó. Y yo no tengo el tiempo para desarrollarlo porque realmente es tiempo de ir a comer los hot dogs. Algunos de ustedes pierden toda la santificación si se pasan de las doce aquí. Josué le dijo a doce hombres Uno de cada tribu Busquen doce piedras De El Jordán De en medio del Jordán Y tráiganlos acá O al otro lado y hagan un pequeño monumento Y usted dice, está haciendo un monumento De victoria y no había vencido A nadie todavía Sí, lo estaba haciendo Y edifiquen ese monumento Para que cuando pregunten Que es eso Que digan que ese fue cuando Dios Hizo el gran milagro de abrir el Jordán Y yo quiero que ustedes Otros doce hombres Que buscasen doce piedras Del desierto Que las pusiesen En medio Del Jordán, algo extraño eso Pónganlo en el medio Exactamente donde pusieron esas Pongan estas nuevas allí Y cuando las aguas la cubran Eso va a representar El fracaso Del desierto Está cubierto Nunca se va a ver Jamás Gloria a Dios Se fue Yo Tengo unos cuantos minutos Yo he estado En uno de los museos Más reconocidos en el mundo El Louvre En París, Francia Yo no he ido No he visto esto Ambos museos Cambian las cosas Que presentan Una y otra vez Pero por mucho tiempo Tenían ellos Una alfombra persa En ese museo Que se decía que era La obra de arte Más bella Jamás hecha por Hombres Que hacían esas Alfombras persas La más bella Representación De esas alfombras persas Ahora Pero esto es lo irónico Acerca de esto Dijeron que cuando Esos hombres Que estaban Y artesanos Podemos decir Hay uno que se sienta En un asiento Con un Has come to Men In the silence We transcend Every story Etched in stars Leads us back To where we are Whispers Shadows Truths unknown In this night We're not alone Every heart Beat Every sigh Tells a tale Beneath The sky Stars And shadows Blend as one Moonlight Guides to light Is done Hearts Entwined And shadows Cast In this moment Ever last Oh Darkness Falls And morning Breaks The connection That the Starlight Makes Will guide us On Wherever We're Home Forever Con un Spendor Que tiene Un color En cada uno Puede tenerlo Y empezar A trabajar Con el otra vez Y uno a su lado Uno con Hilo Blanco Otro con rojo Otro con verde Otro con azul Otro azul Cada color Que usted puede pensar Y luego está El artesano principal Que ha diseñado Esta alfombra Y él está ahí Enfrente de ellos Y él dice Azul Y ellos empiezan A darle vuelta Estoy hablando De un eje Dice Deténganse Rojo Y a veces Dice Los dos A la misma Vez Morado Y naranjado Y de vez En cuando Con esas Cuando se llama Una y otra Para los diferentes Colores Para hacer El tejido Con esos Ejes Alguien comete Un error Y ellos Levantan el pie Antes de hacerlo O lo dejan El pie Abajo Más tiempo De lo que Él ha dicho Y entonces Tienen El problema De que todo Ha sido Dañado Y eso sucedía Pero no botan La alfombra Cuando eso sucede No, no, no Él envía A la persona Que trabaja El eje A casa Y él empieza A esa alfombra Y ese diagrama Tal vez le tome Una hora Tal vez le toma Un mes Pero Él finalmente Los llamará A todos Los artesanos Otra vez Y empieza A llamar Los colores Que deben De enviar Y cuando termina Usted no va a poder Encontrar Donde estaba En error Y esa alfombra Esa alfombra Que estaba En el Museo Louvre En París, Francia Si tal vez Está allí Se dice Que era La alfombra Más bella En todo el mundo Es el producto De un error Pero El jefe De los artesanos Cubrió ese error Gloria a Dios Esas piedras Están en el fondo Y nunca se volverán A ver Ahora yo admito Que tenemos Algunos cristianos Que le encanta Ir a bucear A buscar piedras Y les gusta Encontrar Algo que parece Oh mira 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 lo que tenga Mira Es increíble Como Dios No los mata Pero Pero Los pecados Perdonados Y Lavados Son tan lejos Del este Como está El oeste Se fueron Y él estaba diciendo Ya no son Pueblo del desierto Son pueblo De victoria Pónganse de pie Por favor Gloria a Dios Pónganse de pie Quiero que cantemos esto una vez más Y ustedes que tienen algo en su vida Que está afectando su corazón Su familia Su esperanza Lo que sea Y necesitan ayuda con eso Yo quiero que ustedes Exhiban fe El día de hoy Y en su corazón Diga Nosotros podemos Yo puedo Yo puedo En el nombre de Jesús Por la gracia de Dios Yo puedo Only believe Only believe All things are possible Only believe Only believe Will only believe All things are possible Only believe De ese vuelta y abraza a la persona que está a su lado Dígale podemos Y nos vemos